Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar con una chacarera, bien arriba. Cuando agarro la guitarra y la comienzo a templar Sin que ninguno me pida me pongo a cantar Nada le debo a este mundo que le puedo agradecer Si este mundo yo he venido solo a padecer No hay hermano, no hay pariente del amigo ni que hablar Solo el cariño de madre, eso sí es verdad Chacarera me han pedido la vaguala y de cantar Salgan jóvenes y viejos todos a bailar Muerte si me anda buscando un favor te pediré Déjame seguir cantando, llévame después Nada le debo a este mundo que le puedo agradecer Si este mundo yo he venido solo a padecer Si la chacarera muere yo también quiero morir Muriendo la chacarera para qué vivir Chacarera me han pedido la vaguala y de cantar Salgan jóvenes y viejos todos a bailar Muchísimas gracias Muchísimas gracias a la clave santiagueña Y al espacio de Wocra Cultura Por darnos este espacio que tanto se extrañaba Y bueno, vamos a seguir con una chacarera Así era mi mamá y espero que les guste En el pago de Loreto yo la he visto a mi viejita Bailando la chacarera y junita Era criolla loretana como el charqui y el rosquete Curtida como mi tierra arrasa fuerte Tejiendo en el telar criollo bajo el alero del rancho Que feliz pasó mi mamá en el remanso Era emblema de ternura mi madrecita querida Por la gracia de su beso doy mi vida Con gran pena recordaba que en 1907 A Loreto lo llevaba la creciente Lagrimeando añoraba la quejumbrosas vidalas Que sabía cantar mi tata bajo el talad Ay junita dijo un día el sonco y se me agiganta Vela y pareces tu tata cuando cantas Chacarera loretana cada vez que yo te canto Me recuerdo a mi viejita rompue en santo Muchísimas gracias Bueno, ahora voy a hacer una zambita Y espero también que les guste Criollita santiagueña Morena linda Por vos cantan los changos Su vidalita santiagueña Por vos cantan los changos Su vidalita santiagueña Criollita de mis pagos Negras pestañas Flor de los chañarales En las mañanas santiagueña Flor de los chañarales En las mañanas santiagueña Otros han de alabar A la donosa de la ciudad Guarmisita del campo Para tus tardes te quiero dar Esta zambita linda Como tus ojos santiagueña Cuando vas a traer agua De la represa Endulzas con tu encanto Toda la siesta santiagueña Endulzas con tu encanto Toda la siesta santiagueña Criollita santiagueña Criollita santiagueña Morena linda Por vos cantan los changos Su vidalita santiagueña Por vos cantan los changos su vida linda, santiagueña, otros han de alabar a la donosa de la ciudad, guarmisita del campo, para tus tardes te quiero dar, esta zambita linda, como tus ojos, santiagueña. Bueno, muchísimas gracias y los voy a dejar con unos grandes músicos, seguro ya lo conocen. Le agradezco a Rodolfo Maldonado, mi padrino, por darme este espacio. Muchísimas gracias. Me había olvidado, mi nombre es Kevin Pereira. Muchísimas gracias. Buenas noches. Estamos tranquilos como agua y tanque. Bueno, somos los zones santiagueños, estamos muy contentos, felices de recibir esta invitación de este grupo tan conocido, tan querido, que nos da tanto cariño como familia. Y bueno, nosotros, muy contentos, hemos aceptado. Vamos a hacer una chacarera que nos pertenece y lo vamos a dedicar al querido Rodolfo Maldonado, que es santiagueño de alma. Así que para él, hijos de tu monte. Estrellita de fulgores, alumbra como lucero, despertando los colores en Santiago del Estero. Sabor a mate cocido, tu patio viejo de tierra, unos se van al trabajo, otros rumbian pa' la escuela. Promediando la mañana, el mantel está de fiesta y una guitarra nos llama después de la sobremesa. Nos alumbraste el camino con la luz del horizonte, recordamos con cariño, hijos de tu monte. Mantencitos por las tardes, pan casero de mi mamá, me han ganado hacer un viaje a ese tiempo de mi infancia. Juntando vainas doradas, de fondo los pajaritos sacamos catres afuera y se está poniendo fresquito. Noches hermosas, recuerdo de lunas enamoradas, historias junto a un bracero y motivo de remembranza. Nos alumbraste el camino con la luz del horizonte, recordamos con cariño, hijos de tu monte. ¡Qué lindo que se fue! ¿Nunca han dormido en un catre debajo de la luna? ¡Qué cosa linda! ¡Oh! Bueno, nosotros, ya lo he dicho, somos los Zones Antigueños. Los invitamos a que nos visiten en nuestras redes, en Facebook, en Instagram, en la que venga nomás, para compartir nuestra música. Vamos a meter unos gatos, unos michis. Y con esto, bueno, nos vamos a despedir. La verdad que se viene lo bueno. Vamos con gatos nomás. Gracias. La verdad que se viene lo bueno. ¡Adentro! ¡Adentro! ¡יסionante! ¡Ay, amor! ¡Adentro! 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 ¡Qué grandes profesionales! ¡Muchísimas gracias! Y a ustedes por supuesto por estar con nosotros participando en este hermoso patio santegueno! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡A que nadie se entere! del amor secreto que a nadie le reporte si por tu amor muero Mis ojos te buscan y sufro sin verte Te miento mi vida, ser indiferente Yo soy el otoño, vos la primavera No pueden juntarse el sol y la tierra Malaya la suerte de nuestro destino Querernos, amarnos, ¿por qué no vivirlo? Tus celos me matan, mis celos te hieren Amor sin camino, mejor es la muerte Extraño caricias, me abrazo a tu aliento Cerrando los ojos, me duermo en tus besos Mi amor no te olvida y no se resigna Vivo de recuerdos, amor de mi vida Malaya la suerte de nuestro destino Querernos, amarnos, ¿por qué no vivirlo? Música 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 Si yo miro al fondo de tus ojos tiernos Se me borra el mundo con todo su infierno Se me borra el mundo y descubro el cielo Cuando me zambullo en tus ojos tiernos Música Ojos de cielo, ojos de cielo No me abandones en pleno vuelo Ojos de cielo, ojos de cielo Toda mi vida por ese sueño Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo Si yo me olvidara de lo verdadero Si yo me olvidara de lo verdadero Si yo me alejara de lo más sincero Tus ojos de cielo, ojos de cielo Me lo recordaban si yo me alejara de lo verdadero Ojos de cielo, ojos de cielo No me abandones en pleno vuelo Ojos de cielo, ojos de cielo Toda mi vida por ese sueño Ojos de cielo, ojos de cielo 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 Si el sol que me alumbra se apagara un día y una noche oscura ganara mi vida Tus ojos de cielo me iluminarían, tus ojos sinceros mi camino y guía Ojos de cielo, ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo Ojos de cielo, ojos de cielo, toda mi vida por este sueño Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, toda mi vida por este sueño Pachamama, zapapultao, hasta con energía Ojos de cielo Ojos de cielo Ojos de cielo Estas tres canciones están en el primer disco que ya hace un par de años salió, donde había artistas invitados como Leo Gieco, Víctor Heredia, Tarrador Rossi, Topado Vecino y Horacio Vanega. Y ahí estamos recreando estas canciones, son muy bonitas. Todavía quedan once más, no doce, eran quince. Bueno, y ahora vamos al segundo disco. ¿Me está pasando bien? Bueno, muchas gracias. Una chacarera que compuse junto a Mario Cabrera, lleva por título Siempre te voy a querer. Siempre te voy a querer, vida no importa tu olvido, Nunca me podrás privar que yo te tenga cariño. Como perdido anda el sol cuando está nublado el cielo, así perdido ando yo sin la señal de tus besos. No has de cegar mi pasión, por más que lejos te vayas. Fuego que enciende el amor y la distancia no apagar. Siempre te voy a querer, vida no importa tu olvido, Nunca me podrás privar que yo te tenga cariño. Si consiguiera borrar del pecho mis sentimientos, Ya me pudiera arrancar la cruz de mi sufrimiento. A la orillita del mar suspiraba un marinero, Y decía al suspirar más lejos, más yo te quiero. Quise morirme una vez con mi muerte, castigarte, Pero no puedo morir, si yo vivo para amarte, Siempre te voy a querer, vida no importa tu olvido, Nunca me podrás privar que yo te tenga cariño. ¡Gracias! 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 Yo no sé cómo empezar para contar de mi pago La boca se me hace agua, ni siquiera lo he nombrado ¡Agua! Tiene dos ríos famosos que no hay dique que los paren Son los más lindos del mundo, no me digan que no saben A estas tierras pa' sembrarla no hay tierra que se la iguale Se siembran por la mañana y se cosechan de tarde Ya tienen que darse cuenta, todo dicho está en mi canto Soy del pago más hermoso, en donde no existe el llanto Somos lentos para hablar, total la vida va sola Además eso es mi pago, nunca pasará de moda A estas tierras que prometen que más se puede pedir Sea tal buen mozo que canta, para suerte nació allí A los postres me olvidaba esos que tan lindos son Empezando por las dunas, terminando en el mistol Y ahora sí con el permiso voy a sacarme el sombrero Quiero nombrar a mi pago Que es Santiago del Estero Muchísimas gracias Bueno, llegó el momento de la presentación del grupo Quiero contarles que nosotros hemos terminado de grabar un nuevo disco Titulado Corazón en vuelo Uno cuando pasa los 38 ya se olvida Era una chacarera que había compuesto con Bebe Ponte Que alguna vez lo grabó Abel Pinto Lleva por título este disco, nuevo disco Con artistas invitados como Los Carabajal El Negro Padre de los Monceros Antigüeños ¿Quién más están? El Mono Madrega del Bajo El Mono Madrega del Bajo Y Osvaldo Dutú de los Cantores de Santa Vina No sé si aquí los mayorcitos se acuerdan Pero los primeros en este estilo de Los Carabajal Eran los primeros dos cantores de Santa Vina Felices con estos invitados de lujo Que ya en cualquier momento va a salir el disco Ya vamos a vencer la pandemia también ¿Eh? ¿Hay santigüeños? Bueno, gracias nuevamente por acompañarnos esta noche Que no es propicio de salir porque nos tienen limitados de horario Así que nosotros tenemos que dejar 9 y media Nos dijeron 21 a 30 Nos queda nada más que 16 minutos Bueno, Mariano Céspedes, profesor de música, violín Fuerte el aplauso para él Emanuel Gloria Guitarra y voz Autor y compositor, fuerte el aplauso La primera y única dama del grupo Muy parecido al padre Porque ella no, usted dice Ayer era el padre Ayer era el balonado, percusión Gracias Y bueno, el joven del Bando de un guitarro Toca de todo No sé cómo hace Pero es Gran músico Es porque si a mi hijo Hace rato que ya se va a no estar a bajar Y cuando puede estar con la clave En Bando de un guitarro Voz, autor, compositor, arreglo Martígas Nahuel Maldonado Gracias Igual uno viene así en Barranca Salabina Santiago de Estero Disculpen el pago Hablo en quichua Castellano y últimamente por teléfono Celular Por WhatsApp Por WhatsApp también Bueno, nací por allá por Barranca Salabina Tengo hasta ahí 8 años Y estos jóvenes Cada vez me hacen sentir más jóvenes Me hacen sentir así como los hermanitos Núñez Solesantegueño Kevin, muchas gracias Todos jóvenes Entonces me hacen sentir cada vez más jóvenes Bueno, mi nombre es Rodolfo Maldonado Para vecinos Muchas gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando más lejos me vaya Buscando la huella que no he de encontrar Esta zambita querida Con su melodía me acompañará Esta zambita querida Con su melodía me acompañará Soy caminante perdido Que busca en la noche de mi soledad Esa estrella que alumbraba mis noches Mis pasos en la oscuridad Esa estrella que alumbraba mis noches Mis pasos en la oscuridad La pena del caminante Algún día morirá Cuando mis ojos distantes Divisen la estrella que me alumbrará Cuando mis ojos distantes Divisen la estrella que me alumbrará El consuelo de esta zambita me ayuda Me inspira para soportar Ese castigo tremendo Que tiene la ausencia Y el no regresar Ese castigo tremendo Que tiene la ausencia Y el no regresar Por eso sigo en la oscuridad Por eso sigo en la huella Que busca en mis ojos Con tanta ansiedad Para que en mi alma descansen Mis ojos sangrados Ya no han de llorar Para que en mi alma descansen Mis ojos sangrados Ya no han de llorar La pena del caminante Algún día morirá Cuando mis ojos distantes Divisen la estrella que me alumbrará Cuando mis ojos distantes Divisen la estrella que me alumbrará Estas son canciones que están grabadas en este nuevo disco, ¿no? Que van a ser, venga, va a salir Una chacadera que compuse también Junto a estos Santa Cruz Fíjense Qué linda Bueno, la melodía es mía Y las letras de él, ¿no? A ver si te gusta Música ¡Gracias! Caja de madera, dame melodías, suéltame sonidos que alegren mi vida. Mis manos inquietas recorren tu cuerpo, para que tus duendes salgan a mi encuentro. Nacen en tu vientre variados acordes, cantos de alegría, llantos de dolores. Mariposa blanca, dios árbol y hombre, serás en mis manos violín de los motes. Español de raza, fruto del misterio de la Salamanca, mi violín sachero. Tus cuerdas sonoras guardan la armonía del tiempo de un ángel, creación divina. Celeste al misterio, de quien te dio vida, dando a tus entrañas música infinita. Mariposa blanca, dios árbol y hombre, serás en mis manos violín de los montes. Y un gato que compuso junto a Chido Acuña, Fantasía de gato. Y un gato que compuso junto a Chido Acuña, Fantasía de gato. Un ángel baila la danza del pueblo, mil fantasías adornan los vuelos. Y yo descubro un gato sacero. Hoy sueno sin despertarme y elevo mis ojos tiernos. No tengo caballo ni alas y corro por los esteros. Soledad ríos descubro en el cielo. Un amigo da la mano, otro reza en el silencio. Mi madre por siempre eterna, resucitando en el tiempo. Ay, si pudiera quedarme en el sueño. Mi voz le canta a Dios el eterno. Él me regala un astro pequeño. Locas poesías invaden mi cuerpo. Un valle cubre mis ansias, mis ansias de amar al viento. La luna y el sol naciente reviven el firmamento. Soledad ríos descubro en el cielo. Las aves compran nostalgia, nostalgia de un mundo pleno. Con versos hechos de mantas que cubren el universo. Ay, si pudiera quedarme en el sueño. Por comocia, atrasa que te aldeña. Por que la luna y el sol naciente reviven el universo. Corazona viva mis ansias de morir mis ansias de guerra. Podrán, ven, 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 ven de, ven, ven. Por que me parece que estaba bien. Por que la luna y el sol naciente reviven el cuerpo. En la luz del hermano, esos años deuda de la planta. Por que la luna y el sol naciente reviven el cuerpo. Se han preparado, por que la luna y el sol naciente se hace mucho tiempo. ...deje tanto que no tan amplio, que calculen lo tengo... ...de la trayectoria para 185 discos grabados... ...de la trayectoria con la magia cuando quieras... ...de la trayectoria para 185 discos grabados... ...de la trayectoria para 185 discos grabados... guau cuero de maquinaria que puede usar el provecho de... ... целths de la tabla que encuentra... ...de la trayectoria para 185 discos grabados... ...de la trayectoria... ...de la trayectoria... ...y te han dispuesto con la nueva blanca... ...de los dos dos son... ¡Gracias! 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 Dele un toque de mudanza, pongan alma entre los pies Bailen todos chacareras, las de siempre, la de ayer Que nadie habla de los montes, música de sal y tal Bailen, bailen chacareras, que por siempre reinarán Alegría pide el mundo, en su danza la hallarán En un patio regadito, las estrellas sembrarán Bailen, bailen como el viento, una copla y otra más Saquen luces de las manos, cuando empiecen a bailar Tiene fiesta, su latido, tiene brujo, montarás Bailen, bailen chacareras, bailen, bailen sin parar Que nadie habla de los montes, música de sal y tal Bailen, bailen chacareras, que por siempre reinarán Hasta la próxima amigos, a cuidarse Muchas gracias a todos, gracias Aplausos